Bastante fuerte también y se tiene que enfrentar Todavía Darts la tiene muy difícil Para ganarle a este handlock con Si es que llegamos por ejemplo a ese Mecha de magos de nuevo Va a estar difícil, va a estar complicado Así es, buenos matchups entonces Swappy, buenos matchups, se van a pedir Muy buenos matchups, a esperar Nada más, a esperar Si deberíamos empezar muy pronto, les recordamos Que están viendo el segundo día De la ronda 16 de la Copa América, esperamos estén de Hearthstone por supuesto Esperamos estén disfrutando de Estas partidas, recién tuvimos ahí Algo de azar De por medio, es un poco lo que siempre Llama un poco más la atención dentro de Hearthstone Pero de todos modos, hemos tenido buenas jugadas por parte De ambos jugadores, buena toma De decisiones, lo hemos visto Con mazos sólidos, que es algo que nos gusta ver Que tengan opciones, siempre Tener opciones, no simplemente la carta que robo O la carta que tiro, siempre es importante tener opciones Tomar riesgos, han tomado Riesgos cuando ha sido necesario, pero siempre Jugando con seguridad, o sea Todo mi riesgo ahora, pero porque sé que el próximo turno Lo más probable es que gane Y no a un riesgo ahora Para quizás perder la mesa Y no, han sido todas decisiones Bien, bien serias Así que les recuerdo también que nos pueden mandar Sus tweets con el hashtag SC2 Copa América Porque ahí los vamos a estar leyendo Ahora, cuando tengamos una pequeña pausa También, y esperemos de verdad Estén disfrutando un poco más De Esta Hearthstone Copa América Y ya entramos A la siguiente partida Vamos Tenemos mano inicial Entonces para el druida En pantalla No creo que se quede con el anciano del conocimiento Tiene la sombra de Naxxramas Aquí buscar el estimular Me parece una muy muy buena opción Antavus Si, por ahí dejar la titularla piloteada también Ah, no Ya, sabe que Sabe al parecer Darts Que se va a ofertar por ahí A un A un handlock Me parece que Su descarta de cartas Ha sido como para jugar Contra un handlock Lo está esperando entonces Está esperando el handlock Tiene moneda Pero nada que hacer Le salió el combo En la primera mano Si Todo el combo En la primera mano Transfusión de vida El típico tap Para iniciar con este handlock Tiene el drake en mano Así que Lo más probable es que veamos ahí El drake turno 4 Si, el turno 4 Excelente drake Obviamente un turno 2 Simplemente de poder de ver Por parte de darts Acá Es para él decidirse En jugar la moneda Y ir por la trituradora Lo cual no sería para nada Una mala idea De tal manera Que podría utilizar Al turno 4 Ese guardando la arboleda Para obviamente Librarse del drake azul Cierto Entonces Comienzo de darts Muy Muy sólido Y ahí está Moneda Y un triturador Un triturador Un shredder Ahí está el triturador Peloteado Y No creo que vaya Por hellfire No, va por el drake Por supuesto Se asegura con otra Volvemos Y ahí lo tenemos entonces Un 4 o 9 Hay silencio Eso sí Hay guardián de la arboleda Así que puede Claro, guardián de la arboleda Y el intercambio Con el triturador piloteado De tal manera Que te quedas Con 12 fierros En el campo de batalla Y Si es que sale un belcher Por ahí Bueno No va a tener Cómo lidiar contra eso Pero de todas maneras El intercambio Favorable para darts Entonces Ahí lo tenemos Yo creo que darts Igual está pensando En Ese silencio Le puede llegar a servir En caso de que un De que un Sun Fury Protector Cierto aparezca después Y tenga que tratar De pasar por encima De la vida Y ahí está Buena carta El troc Sí El tema es que De todas maneras Puede morir Contra esas llamas infernales No le sale El belcher A grato Y la verdad Es que la mano De grato En estos momentos No es para nada buena Para este turno 5 No es para nada buena Swappy Por ahí Y ojo Si roba Va a tener que Botar a la protectora Furia del sword De su mano Sí No puede dejar la mesa Tan grande ya Para darts No tiene ningún Molten tampoco Como para hacerlo Como para hacer el tap Con gana Cierto como para decir Ya el otro turno Claro Y aparte que si hace el tap Ahora se queda con 10 cartas Y si se queda con 10 cartas Eso significa que Si no O sea Tendría que botar a la protectora Furia del sol Para no perder Cartas al siguiente turno Para no Descartar cartas Sí es cierto Entonces Simplemente ahora tiene que Pensar muy bien Pensar muy bien Decidirse por ir por el tap O usar ese hellfire Para librarse de esta De este De ese troc Rompercantos Y luego Acabar probablemente Con un Oh Robo sanador antiguo Bueno En cierta forma También que es bueno Porque lo forzaría Su oponente A jugar El poder de héroe El cambio de forma Lo que me parece Que no lo va a hacer Por el hecho De que tiene Un truidad de la zarpa Si tirar el truidad de la zarpa 4-6 Con taunt Ah pero Y dejar a la deriva Un poco Las cosas Obviamente Ahora si El hellfire Por parte De De grato Si es que no le limpia A este resonador antiguo Va a ser muy efectivo Ahí lo tenemos Es un perfecto turno Para este hellfire Siphon soul No Es un turno para hellfire Sin lugar a dudas Con hellfire Con otra carta Que salga Estas muy lejos Del turno 9 Claro Ahí está Hellfire Sin lugar a dudas Ir Ir por ese Vigianciano Ahí lo tenemos Esta jugada Sólida Entonces para Para el grato La dudó en algún momento Pero por ahora no 6 de maná Ahora disponibles Darts Intentará lidiar Con este Con este anciano Ahí Tenemos Tenemos Lechuza igual Antaurus En manos de Grato Eso por supuesto No lo sabe Darts Pero Tenemos Lechuza Entonces Uno sabe Uno sabe Que hay Lechuza Uno sabe Que hay Argus Uno sabe Que hay Sunfury Entonces La elimino La dejo Mira Ahora va a venir Un turno para Boom Cierto Un buen turno Para Boom Por parte De Grato Y este Boom Que vendría Por parte De Darts Al turno 7 También La podría Pasar Muy mal Ya sea Con Una Llama De las sombras Del vigile Ancestral Y dejar Que tus Minibots Hagan lo suyo O simplemente Explotar a Boom Usar la llama De las sombras En el Dr. Boom Así que Está muy resguardado En estos momentos Grato Con este Dr. Boom Que va a jugar Va a tener Un turno 8 Muy efectivo En estos instantes Swappy Si la mesa Está débil Para Darts Tiene solamente Esa sombra De Naxxramas Que va a crecer Pero La utilizará Ahora Como limpia Perderá parte De su combo Para intentar limpiar Cólera primero A ver Puede hacer Flagelo Al Dr. Boom Cambiar la sombra De Naxxramas Y ahí mueren Las dos bombas También Pero Tiene que atacar Primero con la sombra Después del flagelo Lo más probable Es que pierda El guardián De la arboleda Por lo que quizás Debería ir A la cara Primero Simplemente tiene que Golpear con la sombra De las ramas Como tú dices Al Dr. Boom Tirar flagelo Y ir a la cara Con su guardián De la arboleda Obviamente Va a perder La chance O bueno También puedes usar Cólera con flagelo También O sea Puedes usar Cólera con flagelo Al Dr. Boom Y esperar Que tu sombra De las ramas No muera O hacer lo que acaba De hacer Que es la jugada Que no debía hacer Que es jugar a Dr. Boom Es lo que quieres hacer Al turno Este Tres Cierto Al turno Siete Que es jugar A Dr. Boom Es lo que Todo el mundo quiere Pero Muchas veces Te juega una mala pasada Bueno Ahora creo que No hay para ningún problema Para Grato Usar el Siphon Sol Contra el Dr. Boom De Darts Y luego acabar Con esa sombra Las ramas Con su Dr. Boom De todas maneras Los dos se quedan Como una mesa Muy intercambiable En cierta forma Y también muy Como una facilidad Para limpiarla Para los dos Que Esto se puede decidir En cualquier momento Para ese turno 9 de Darts Y ya se está acercando Y hay el combo En la mano Swapping Si se acerca El turno 9 Tiene que limpiar Esta mesa No dejar ninguna criatura Si no puede llegar A recibir mucho Mucho daño Grato Así que Está pensando En tirar el Siphon Sol Trenar alma Succionar alma Creo que De cierta forma Es la mejor opción Se va a procesar De sanar 3 de vida Lechuza El Ancient Y va a poder limpiar Ambas Incluir a la bombita Oh Que bien jugado No quiere matar Una bomba Con 7 daño Por supuesto Si El tema Ahora es que Tiene que venir Este swipe A la cara Sin asco Sin asco Swappy El swipe A la cara Oh no Es que ya está Muy cerca De llevarse el partido Al turno 9 No hay towns No hay towns Para rato Solamente Es que eso No lo sabe Uff Quedó uno Por lo menos Ahí está la colera La colera Pero Eso no lo sabe No lo sabe No sabe Si hay o no hay towns O sea Si va a la cara Puede haber Le deja a su oponente Poder jugar con un Molten Giant Con un defensor de Argus Exacto Si es que lo tuviera Exacto Más encima nosotros también Sabemos que hay un robot sanador ahí Sabemos que hay otro Siphon Lo que de cierta forma lo aleja Otro succionar al alma Lo que de cierta forma te va alejando De poder utilizar tu combo Y mientras más turnos pasan El handlock Más posibilidad de tener taunt Más posibilidad de tirarte Esos 8-8 Que son muy temibles Entonces Así es Era igual Era arriesgado Un doble Un doble rugido salvaje No hemos visto Hemos visto Un estimular No cierto El tema es que todavía No lo podría usar al turno 9 Cierto Al turno 9 no podría usar Ese doble rugido salvaje Ah Con situación complicada Para Darts Definitivamente el turno 9 Va a ser para Uds En Darius Al parecer Tiene Ya no No necesita más robo de cartas Este instante Sino más bien Tener presencia en el campo Tener la mayor cantidad de birros En el campo de batalla Es lo que necesita en estos momentos El jugador De nacionalidad brasileña Y un Yolor No un Yolor Simplemente un Ragnar Ragnaros para marcar presencia 8 de daño directo a la cara Están 19 de vidas Un estimular No cambia las cosas Porque se queda uno de daño Ah un zombie estripado No le va a decir Muchos escenarios Ahora es momento de escenarios Es momento de escenarios chicos Es momento de escenarios Ese zombie estripado No va a poder caer Porque no hay 10 cristales de maná Y ahora es cuando Piensas como rato Gasto mi sombra Mi llama de las sombras Y tiro Taurizan O juego probablemente Draco Sur Y igual Gasto la llama de las sombras ¿Verdad? Entonces He ahí He ahí la paradoja He ahí la paradoja Yo iría por la llama de las sombras Contra Ragnaros Simplemente por el hecho De no correr riesgos Necesitas limpiarle la mesa Obligado Swap Si Si es mucho daño El que puede dejar ahí Si viene el healbot Va a sanar Bueno Con healbot Con healbot Y llama de las sombras Al healbot También se salva También se salva Swap Si sale el estimular También Si sale el estimular A ver 14 Más 7 21 Si se cura Y con el estimular No Si hubiera estimular Para darts No se salva Si es que el Ragnaros No dispara A escenarios Y Bueno Y apuesto que sale El estimular Ah no Ya era mucho Ya era mucho Pero ahí está entonces Eructador del lodo ¿Cómo limpia con esto? ¿Parte el combo? La verdad es que jugar tu combo Es la única chance De poder ganarle Al 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 Para ganarle un Halo Como druida Es Tener el combo Si o si Porque Por ejemplo Un Ragnar druid Que cuenta con ancianos de la guerra No le va tan bien Porque ahí está el Siphon Soul ¿Cierto? El succionar alma Por parte del brujo Entonces Lo que necesitas es jugar Contra un Bueno Lo que necesitas como druida Es tener el combo Y obviamente Intentar usarlo en el momento correcto Sin embargo No lo ha podido conseguir Ese Ragnaros La ha dado una muy buena pasada A A Grato Y al parecer Esto va a ser un 3 a 0 Swappy En este instante Va a limpiar Un Taurizan Que no hizo nada Ahí Un String Te había ya ¿A la cara? No Por lo menos mantiene el control Completamente Y aún no hay forma de lidiar O sea Se tiene que eliminar del combo Se tiene que Tiene que Usar su combo Para eliminar un Ragnaros Que ya ha disparado nuevamente Por segunda partida En consecutivo Tres veces Si no me equivoco Así que Vamos a ver Swappy Va por Anciano del Conocimiento Y roba dos cartas Crecimiento Salvaje Que no hace nada Y una Silvana Muy tarde Que sale la Silvana Si Crecimiento Salvaje Que como tu dices No va a ser nada más Que robar una carta Que en sí No la va a poder usar La única carta Mira yo hubiera utilizado Bueno Es que es la verdad O sea El está usando Anciano del Conocimiento Para poder buscar Ese Cazarrecompensa Ese Cazarrecompensa Ese Picking Hunter Que pueda lidiar Contra este Ragnaros Pero no lo logra Tontequear No lo logra robar Entonces la situación Se le pone muy complicada A Darch Ahora es un Ragnaros Que si bien No te limpia la mesa Te deja El 4 de vida Si Complicada situación Hay un Succionar almas También para asegurar Ese 4 de vida Puedes jugar Succionar almas Más un Draco Puede incluso Es que Imposible que un día Te haga 30 daños Es imposible Que un día Te haga 30 daños Con la mesa limpia Entonces Está muy complicado Para Darch Viendo simplemente Cómo Consolidar esta partida Me pregunto Succionar almas Y Draco Bueno Draco Y succionar almas En ese caso Parece La mejor jugada Así asegura 8 de daño A la cara Claro Asegura 8 de daño A la cara En todo caso Siphon Soul Ah bueno Bueno De todas maneras Está muy cómodo El Taut Se va a servir mucho Por parte del trato Cualquiera de los dos jugadores Era muy viable Swappy Jugar con Siphon Soul Y Draco Azur O simplemente ir por el Belcher Con Draco Azur Ahí sale el cazador mayor Antaurus Si sale el cazador mayor A la hora Que tenía que salir ¿Eh? ¿Sabes? Si salió Como 6 turnos tarde Más o menos Ese Ragnaros Ha disparado como 4 veces ya O 5 Así que ya ha hecho Mucho mucho daño Ha matado criaturas Pequeñas también Pero se asegura Ahora recién Va a poder eliminar Ese cazador mayor Aún así quedan 7 de daño En mesa ¿Roba? Y ese Handlock Que sigue en 30 de vida Y que no ha sacado Sus Moltens Así que no tiene criaturas Muertas en mano tampoco No tiene cartas Muertas en mano Claro Por ahí curarte Tal vez Ya no quieres Sí Se va a curar No creo que quieras Robar más cartas En estos momentos Ajá Efectivamente Curarte Tratar de Jugar un poco más calmado Tratar de Dominar El campo de batalla Dominar el El tablero En estos momentos Swappy Es lo que necesita Tener más presencia De campo En estos instantes De darts Si es que quiere Devolver esta partida La situación está muy complicada En estos momentos Swappy Muy muy difícil El combo definitivamente Lo va a salvar Lo va a cuidar Lo necesita para poder Limpiar la mesa Para Digo Para poder terminar el partido De lo contrario No va a poder ganar En el caso de que Grato Opte por jugar Un Yaransus La situación se le pondría Muy simpática a darts Porque no ha gastado Ningún estimular No No tiene ninguno en mano Tampoco Va a hacer el intercambio De esta nueva bebida Cuatro daño a la cara Queda vivo Todavía puede tirar El Succionar armas Es poder Si Por ahí El Succionar armas Podría utilizarlo Ya que De esa manera Neutralizarías Completamente a su oponente ¿Cierto? Le diría No tienes chance De poder limpiarme El campo En la mesa Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que hace No me queda tiempo Por otro lado Que respuesta puede haber O sea Ya si no hay Succionar Se habrá caído Un rato de nuevo Bueno de todas maneras En el caso de que se cayera Ya esta partida Creo que Estaría bastante para él Pero bueno Ahí está El Siphon Soul Entonces Contra el Descambio De la competencia Sin lugar a dudas Quiere prevenir La chance De poder limpiar la mesa Todavía puede sobrevivir Todavía puede sobrevivir Darts Va por una silva Y ahí estaba el estimular Ahora lo que tiene que hacer Es por ahí Utilizar fuerza de naturaleza Para limpiar O por ahí Topdequear el traco azul Con el último swipe Que le queda Oh guardia de una arbolea En cierta modo Puede silenciar Yo mataría al 3-1 Matar al 3-1 Sí Oh sin panas Oh sin panas 4-5-6-7 Hay 3 de daño Para Rato Grato Creo que lleva Darbon Ahí está la darbon Claro Grato Grato lleva doble darbon Si es que ahora Roba otra darbon más Con su tap Gana la partida Bueno Gigante montes De todas maneras Es una carta que le va a servir Para tener nuevamente Presencia de mesa A limpiar Definitivamente Este draco azul En este instante Es muy importante Para Grato Con el draco Crepuscular Verdad De esa manera Evitar que El draco azul Saque Haga lo suyo Que es usar el swipe Hay tantas posibilidades Dos de daño al resto Tantas posibilidades Pero Ya hemos visto Al rato ir por toda la casa Sabiendo que tiene opciones De ganar el siguiente turno Puede ganar el siguiente turno Siempre y cuando no haya un taunt Con un Yaraxu Cierto al otro turno Porque serían 4 Serían 10 ahora Y Yaraxu con el daño del arma Son 3 más Con eso llega a ganar Pero no Intercambia ya uno de los draco Así que ya no hay daño letal Para el próximo turno A no ser que le salga Otra dark bomb No sé si cuando no haya intercambio Bueno para el siguiente turno Ya esto es GG No hay chance Ahora El tema es que Va a poder limpiar la mesa Con su Con su Con su Ah su Puede limpiar la mesa Con la fuerza naturaleza Swap Es lo más importante hacer Usar la fuerza naturaleza Limpiar el belcher Limpiar la babosa Y limpiar al draco crepuscular Y luego simplemente Golpear con las silvanas Al gigante montés Para robarlo Y contar con un 8-3 En tu En tu De tu lado Cierto El tema es que obviamente Tu enemigo tiene la dartboard Y no le va a pasar nada mal Le va a decir Ah bueno Una carta menos Una carta más Está incluso En superioridad de cartas En estos momentos grato Este swapping A pesar de ser A pesar de ser El handlock El ser El que roba las cartas En este matchup Yo creo que ahora ya Dart se está diciendo Ahora si que si Tengo que usar Al menos Parte de mi combo Puede Tiene un segundo Una segunda fuerza De la naturaleza Un gran detalle Tiene una segunda fuerza De la naturaleza Tiene dos Tiene las dos No va por una Como algunos Deciden hacer Así que tiene doble combo Completo Uno todavía no le sale Y si Va a tener que ocuparla Porque si no Está muerto Puede limpiar mesa Eso si Completa Y quedarse con el 8-8 Es precisamente Lo que va a hacer Dos Dos Y ahí está Se va a pegar con la silvana Mejor Bien Bonita jugada Por favor Que hermosa jugada Que hermosa jugada Simpático Mantiene el 8-8 con 3 Sale del rango De Hellfire S8-8 Queda con vida Vigida anciano Hay dark bomb Hay 3 de daño Nomás disponible Para el rato Y fue la jugada Correcta De Swappy Fue la jugada Correcta En sí Ese guardar La olea No lo había notado Para matar A sus propias silvanas Lo quería guardar Bueno En mi mente Yo pensaba Mejor en guardarlo Para Liberarte De algún tipo De silence De town Disculpa Como este Como este Doble town Exactamente Como este town Con buff de Argus Uh El flagelo En el momento Que cierta Pero ahora le sirve igual Claro Le sirve ¿Por qué? Porque puedes utilizar Doble rugido salvaje O por último Solamente un rugido salvaje Y limpiarle la mesa Y limpiarle la mesa A tu oponente Swipe al 5-6 Rugido salvaje Matas al 5-6 Con tu cara Y el 2-4 El guardado La arboleda Acaba con la Con la protectora Yo iría esto O puede Por ende Hacer esto La gelo para allá Exacto Yo haría esto Precisamente Intercambio el 8-8 Con el 2-4 Intercambio el Argus Tiro poder de héroe A la cara Aprovecho de juntar Uno De armadura Que a esta altura Yo creo que no le viene Nada de mal a Darts Tablero limpio Se mantiene con el 8-3 Segundo Darts Puede limpiar Hay un tap Yo creo que va a haber tap Si sin lugar a dudas Puede tapear Puede buscar más cartas Una silvana Ya esto Es muy efectivo Ahora si Por parte del Grato Buen top deck O en si Más que top deck Buena carta robada Cierto Puede utilizar la bomba sordia Sin ningún problema Para acabar con el gigante Montez Que era la razón Por la cual No quería hacer El anterior trade Cierto Para no dejarle Esa bomba Esa bomba sordia A tu enemigo Y en si También Darts Creo que a esta altura Del partido Ya sabe Que su enemigo Tiene que tener Esas bombas sordias Lo llevan los handlocks Y Darts Con muy pocas opciones A ambos Le quedan muy pocas cartas 5 cartas cada uno ¿Qué le queda? Le queda una Fuerza a la naturaleza Que con el estimular Hace el daño suficiente Pero ¿Cómo la roba? No ha tenido No ha tenido La suerte de robar Esa fuerza Si hubiera salido ahora Ganaba Así es Así es No me acuerdo Si es que El ruido de Darts Contaba con doble combo Si, si tiene Lo verificé Ah, verdad Gracias Gracias por decirme Si, si tiene doble fuerza de la naturaleza El gigante Montez No puede salir El gigante Montez No puede salir Swap Así que Tampoco puede ganar En estos momentos Granto Porque no tiene El daño letal Va a tirar Oh my god Muchachos Momento de pánico Momento de No importa Momento de pánico Si sale la fuerza de la naturaleza La segunda fuerza de la naturaleza Esa es la victoria Para 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 Darts Veamos que pasa Veamos que pasa Swap 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 Lo que se viene En estos instantes Por favor Ya La colera La colera Puede robar Puede robar Y tiene hermana necesario Tiene hermana necesario Swap Colera Tiene estimular También así que Claro Con el estimular Tiene hermana necesario Para poder Para poder robar La naturaleza No De nuevo Puede robar De nuevo Pero no le sirve Pero ya no Si le sale ahora Antaurus Si le sale ahora Va a llorar Va a llorar No lo puedo creer Exceso de manada Y que sale Ya Pero Si, si, si Si, si Ah no No, no No alcanza No, no puede hacer nada No, lamentablemente Dart se queda ahí Peleando hasta el último momento Seguramente va a tirar El druida de la zarpa Si lo tira No Si lo tira con carga Mata el Taurizan Pero no se salva Si lo tira Si lo tira Se salva de un golpe Gordo Como el de Gigante Montez Pero no se salva Del Yaraxus Que está ahí Para terminar el partido ¿Qué tal partida? ¿Qué tal tensión? Swap Muy cerca Y va a ser el partido El druida El druida combo Con doble combo De darts Es justamente por la razón Del druida combo Que tiene doble Doble forza nature Y ahí lo tenemos chicos GG will play 3 a 0 para Rato Con esta buena combinación De Dex Que modo conquista Para más Bueno en estos momentos Swap Que excelente Que genial Muy bien jugado Ahí por parte De Grato Asegura De esas tres partidas Sólidamente Eliminando Dos veces Al mago de Mix ¿Qué tal? ¿Qué tal?